¡Suscríbete al canal! ¡Y se perdió todo! En ningún caso sentíamos esa sensación de que Arturo se podía ir. Tuvimos conversaciones con Arturo en el momento que él renunció otra vez. Nos convenció, así como nos convencía de muchas cosas, de que era un término de ciclo. Pero todos los jugadores saben que llega un entrenador nuevo y como se dice en el fútbol, el peral se mueve, ¿no? Al principio lo queríamos matar a Mirko, si todo el mundo te lo habrá dicho. Pero bueno, después nos fuimos adaptando, él también, y lo fuimos entendiendo. Y al papá que nunca tuve, él me entregó a su manera cariño. Mirko hasta el día de hoy va a ser una persona que es mi padre. Con esa palabra lo digo claro, papá. También yo creo que hay dos grandes jugadores que no se le ha reconocido de lo que hicieron en Colo-Colo. Juan Martín, el trigoleador. Si lo ultrapasamos a esta época, estaría jugando en un equipo grande de Europa. La obsesión de Bielsa en aquella época era con Colo-Colo, con la expresión futbolística de Colo-Colo. Posteriormente se supo que se contactó con el croata para pedirle datos y antecedentes futbolísticos. Marcelo Bielsa vino en más de alguna oportunidad a Chile y efectivamente ellos tenían algún grado de vinculación. Yo sí que influyó en el fútbol chileno. Influye porque demuestra que se puede ser campeón. Porque Colo-Colo marcó un cambio radical para el fútbol chileno. Colo-Colo marcó un cambio radical para el fútbol chileno. Colo-Colo marcó un cambio radical para el fútbol chileno. En el 89 ya Colo-Colo vuelve a ser campeón con Salah, un equipo que era muy contundente. Un equipo que de pronto no jugaba, no era un equipo que te llenara la vista, pero era un equipo que no le hacía y te masacraba. Para Colo-Colo, en la época de Arturo Salah, el objetivo fundamental y principal era la Copa Libertadores. En esa época, Colo-Colo soñaba, aspiraba a ganar la Copa para responder a un momento institucional que era increíble. Y ahí Arturo se va y nosotros, bueno, nosotros lo hicimos volver. Nosotros fuimos, nos reunimos en su casa, fuimos un montón de veces a buscarlo. Y pasa un hecho que a nosotros nos movió un poco el piso. Yo me recuerdo que yo me estaba duchando y casi me como el jabón. Escuché yo que están haciendo un despacho en la radio. Tiene que ver con un permiso que nos pide Arturo Salah para ir con su familia a Disney World. Directo de México, donde está reunido Arturo Salah con un técnico de Tigres. Había ido a México y había conversado con un club mexicano la posibilidad de enrolarse allá. Muchas gracias, suerte. En ningún caso yo me acuerdo de que sentíamos esa sensación de que Arturo se podía ir. Bueno, fue terrible. Cuando inicias un torneo, sobre todo los equipos grandes necesitan de triunfo. Necesitan ganar para poder sostener un torneo largo. Nuestro desafío en ese año 90 era con mayor responsabilidad y sobre todo porque llegaron más jugadores. Pero también le dábamos mucha importancia a lo que era el campeonato nacional. Torneo donde desde el inicio ya pasa a ser favorito. Efectivamente hubo demasiado empate y pocos triunfos. Se necesitan de triunfos para poder confirmar el rendimiento, para confirmar lo que tienes que hacer en cada uno de los partidos. De nuestra responsabilidad en Colo-Colo normalmente nos sirve que no seas campeón, que no salgas primero. Es como una obligación. Y eso se manifestaba a cada momento. Pero también teníamos una falta pendiente que era la Copa Libertadores. Una de las penas más grandes que tengo en el fútbol, de que nosotros podíamos mucho más. Había un plantel perfecto. Nosotros nos habíamos hecho muchas ilusiones porque creíamos que ese era el momento de dar el golpe. Lo que vivimos ese año, por supuesto, queda marcado para todos los jugadores. Yo había hecho el segundo gol. Nosotros nos fuimos al entretiempo ganando 2-0. Y cuando vamos al entretiempo viene mi viejo. No me olvido más de esto. Y me dice, uy, qué bien, que esto, que lo que... Le digo, papá, le digo, pará, tranquilo. Le digo, el partido no terminó. Al tener un estadio repleto, un estadio donde el hincha Colocolino estaba festejando, estaba feliz, estaba contento por el resultado que se estaba dando dentro de la cancha, hasta los últimos minutos donde... Vasco nos convierte un gol en la hora. Y eso determina ir en definición a penal. Me dicen que yo era el quinto jugador para definir. Definir o empatar la serie. Rubén había hecho un penal en el partido y se le va el penal en la definición. En un momento clave, sentía que había fallado a todo, a todo el hincha, porque en ese momento también era un tema transversal. Como había pateado yo el penal en partido, y lo había pegado fuerte abajo, que era el lugar donde yo practicaba, lo quise cambiar. Y ese fue el error más grande. Y lo cambié. Y le pegué fuerte arriba. Y ese momento lo tengo hasta el día de hoy grabado. O sea, que creo que ha sido uno de esos momentos como tristes. Ese momento fue el más doloroso que me tocó vivir en mi carrera. Y en el arco sur del Nacional quedamos eliminados, también con un estadio nacional lleno. Y no me olvido más que yo me acuerdo llorando con mi viejo en el camarín, cuando terminó el partido. Esa tristeza no me la olvido más, esa angustia. Cuando uno pierde un partido y esa característica no escuchas absolutamente nada. Es la desazón que hay en el camarín, producto de lo que se ha vivido, del golpe que ha recibido. Es que ese partido nos golpeó duro. Yo estoy muy chiste porque el equipo no pudo satisfacer las expectativas de la gente ni las propias. Si dijo algo, la verdad no lo recuerdo. El recuerdo que tengo yo es el silencio sepulcral que se generó ahí en el estadio una vez que el partido terminó y quedamos eliminados. La gente no se movía de los asientos, no lo podía creer. Y bueno, nosotros tampoco. Primera vez que veo un estadio repleto y mudo. Hubo como 5 o 10 minutos de que el estadio estaba en un silencio que no podías creerlo. La gran concurrencia que hubo hoy día aquí está reflejando que había credibilidad en lo que se estaba haciendo, credibilidad en la preparación del equipo, confianza en el equipo como la teníamos todos, pero al frente teníamos al campeón brasileño que no nos dejó. El que había fallado el penal era yo, pero también era un dolor como institución, un dolor como plantel y un dolor personal no haber pasado esa fase. En ese momento no se te viene nada a la cabeza, solamente la tristeza, el desazón por haber quedado eliminado en un momento en que el equipo estaba fuerte, estaba fuerte. Para lo que viene después es otra historia, es otra historia. Pero capaz que hasta eso tuvo que ver en lo que vino después. Yo creo que Salah estaba hace rato mosqueado y cansado. Arturo es un tipo que jamás se va a responsabilizar a un grupo de jugadores. Él creía que no había estado a la altura de lo que a lo mejor necesitábamos. Pero también teníamos que levantarnos para jugar en el Campeonato Nacional. Yo creo que Arturo Salah siente que ha llegado su momento en la selección y la Copa América parecía en aquel momento como el gran desafío a nivel de selección para el fútbol chileno. Arturo, todos sabemos que usted va a continuar en la selección nacional, pero ¿cuándo ocurrirá esto? ¿Desde hoy en la noche? ¿Desde mañana? ¿Cuándo? Entonces fue un mazazo demasiado grande para Arturo y a eso ya no lo... No le podía definir claramente el día, pero... No lo soportó, y nosotros también. Mi participación y mi estadía en Colo-Colo duraba hasta el término de la concurrencia del equipo en Copa Libertad. Tuvimos conversaciones con Arturo en el momento que él renunció otra vez. Y él nos convenció, así como nos convencía de muchas cosas, nos convenció de que era un término de ciclo. En ese momento se decide de ambas partes que ya no va más la situación. Bueno, cuando lo nombran entrenador de la selección nacional. Lo vi muy feo. Fue duro. Yo pensé que no íbamos abajo realmente, porque se veía el líder y no veía que otros líderes podían venir. Nosotros sabíamos que en un momento determinado Arturo iba a partir a la selección y nosotros ya teníamos definido que el que venía era mi cuello. En 1987, al obtener el título del campeonato mundial fue unir país. Luego fue contratado para trabajar con las divisiones inferiores de Colo-Colo. Ahora vuelve para ocupar el puesto de Arturo Salah en el primer equipo, confiado en que realizará una buena labor. Colo-Colo siempre fue un apostador en el fútbol chileno, siempre fue un innovador, siempre fue el modernizador de la actividad. Ellos aspiraban a cosas grandes. Hidra Gisevic, que lo había conocido porque era del estadio Yugoslavo en ese tiempo, comparten con Josic, lo conocen y dicen, traigamos. Colo-Colo siempre se caracterizó, primero por traer a Platko, después por traer a Puska, después por traer a Josic. Y traen a Josic como entrenador del fútbol joven. Primero llega a las cadetes de Josic. Y ahí es un buen trabajo, hace un gran trabajo. Nosotros sentíamos en Colo-Colo que teníamos la obligación de llevar el estandarte, la guaripola del fútbol chileno. ¿Se dio el trabajo de Arturo Salah cuando estuvo acá? ¿Se pretende mantener un esquema similar? ¿Se pretende jugar parecido? Parecido sí, pero igual nunca, nunca. Porque cada persona tiene su observación para el juego. No solo su observación, porque si cambia el jugador, no se puede con otros jugadores siempre jugar mismo. Los jugadores saben que llega un entrenador nuevo y como se dice en el fútbol, el peral se mueve, ¿no? Porque de alguna manera significa nos ponemos todos en la línea partida de nuevo. Llegar a un campeón del mundo fue potente. Sí, no, él es una revolución. Él es una revolución porque cambia el ritmo del juego. Los ve como, les exige el máximo rendimiento. No le acepta excusas. Y eso al jugador le costó al principio, pero se dio cuenta que le servía y que con eso podía obtener cosas importantes. El técnico Mirko Józic sostiene que el equipo está completo y que solo es una justificación plantear que habrá grandes problemas por la ausencia de los delanteros titulares. Ubica a Daniel Blon como un arquero libre. Luego coloca a Lizardo Garrido como líder de un equipo con su experiencia, con su anticipación. Hizo esa labor al mejor nivel posible y jugaba desde el primer minuto con tres atacantes. Con dos hombres abiertos que en el año 90 cuando comenzamos era Bartichotto, un centro delantero que era generalmente Ricardo Dabloski y un abierto por izquierda que era Rubén Martínez. con Mirko Józic me impresionó porque en el primer tiempo hicimos dos y ningún gol y en el segundo tiempo hicimos uno. Ganamos 1-0 y fueron tres títulos. Aquí dijo juegan para los lados. Esto es lo que hay que cambiar en el fútbol chileno y hay que llegar rápido al arco rival y se termina la jugada con un tiro al arco y a él se le puso de que lo primero que había que cambiar era que le dijéramos a los jugadores dónde estaban los arcos. Era un técnico de pocas palabras. Tenía al Yeyo Nostrosa al lado que era el tipo que ordenaba y que hacía la bajada con los jugadores. Él era un tipo muy frío. La llegada de Mirko fue complicada, fue compleja. Nosotros estábamos acostumbrados a un trato de un técnico diferente. Nosotros tomamos al equipo más o menos a mitad del año 90 estando cinco puntos abajo en ese momento católica y recuerdo perfectamente que nuestro primer partido fue precisamente contra ellos y lo ganamos y Mirko desde el primer minuto implementó el sistema de juego que tenía en mente. Pero para otros no era nada gracioso lo de Mirko. Fue complejo, fue difícil porque venía contra autor. Mi primera reflexión es cómo puede pretender hacer una revolución con jugadores jóvenes si no habla español. A los tres meses llegó el reportero de Colocalo y me dice ¿Sabes qué? Mirko ya está hablando español. El plantel primero primero con recelo digamos porque está acostumbrado a otro tipo de manos. Hay muchos viudos siempre de un técnico que se va. Lo que pasa es que hubo muchos problemas con Mirko porque uno venía de una mano absolutamente distinta. todo lo que que era conversar que dialogamos claro son absolutamente distinta que a él le interesa hacer sus pegas. Salah tenía una relación muy cercana con los jugadores y los jugadores lo querían extrañablemente era su papá y Mirko no era de esa teoría Mirko era la teoría europea en que estos son profesionales que tienen que trabajar y aquí no hay no hay que andar diéndole por favor. Primer partido de Mirko yo no entendí ninguna cosa. La charla que dio Mirko no la entendí. 16 de septiembre es un partido con Católica. Mirko Josic con su primer partido en un clásico frente a la Universidad Católica pone línea de tres no establece un diez clásico pone tres delanteros. A partir de ahí comienza una revolución para el fútbol chileno. El cambio drástico que hubo fue en cancha dentro en juego. Ganamos 1-0 marqué yo el gol y el equipo mostró su carácter el equipo mostró que el grupo estaba fuerte y el grupo ayudó mucho a que se aceitaran los movimientos nuevos que se estaban realizando. Mirko empezó a hacer los entrenamientos algunos distintos habló conmigo personalmente así como tiene que haber hablado con el resto pero él quería que yo fuera el último hombre. Él decía con esta metodología a ustedes les va a ir bien van a triunfar algunos van a tener mejor contrato otros van a llegar a la selección otros se van a ir a los extranjeros van a ganar plata. les pedía a los laterales volantes o sus extremos que hicieran muchos cambios de juego entonces él lo que más quería era que nosotros pudiéramos entender su metodología cosas que ahora están muy de moda pero él las hacía en los 90 como te digo la idea que tenía el tipo la internalizaron rápido los jugadores hay un cambio de sistema que fue muy novedoso para el fútbol chileno lo distinto fue que en determinado momento Rubén Espinosa lo hizo jugar un poquito más ahora podríamos decir que como un mixto por delante del volante con tensión en primer partido cuando Rubén Espinosa lo lleva desde un lateral al volante de creación y me cambia de posición y yo era lento para él y me ubica en una posición de volante que también es un mérito de él pero la transición fue difícil y poco a poco se fue generando para poder nosotros responder más que a la exigencia del técnico al equipo son grandes como era gol-goro Josic no se demoró nada en cambiar al equipo o sea lo nombraron director técnico se fue Salah llegó Josic y al partido siguiente ya estaba jugando con línea de 3 defensiva al partido siguiente ya tenía a Miguel Ramírez transformado en un stopper que el Chano jugara de libero siendo que con Arturo Salah jugaba como un central más nosotros le hacíamos la pega fácil al Chano y eso le permitió al Chano jugar un par de años más lo que sí sabíamos que se jugaba a otra velocidad con otro ímpetu y fundamentalmente con otro afán defensivo tuvo el talento y tuvo la capacidad para transformar al equipo al tiro allí es donde se marca inmediatamente la diferencia de la velocidad de la velocidad de la velocidad Era distante, era muy distante. La relación con el plantel la llevaba mucho el preparador físico Marcelo Yersouni. Yosik se encuentra con un plantel madurísimo. Jaime Pizarro, era un entrenador en la cancha, un tipo serio, profesional. El Chano Garrido, lo mismo. El Bocón Ormeño también. Dabroski. O sea, Dabroski termina y de inmediato pasa a ser ayudante Mirko. Rubén Martínez, un jugador bien profesional. Al principio lo queríamos matar a Mirko, si todo el mundo te lo habrá dicho. Lo queríamos matar. Pero bueno, después nos fuimos adaptando, él también, y lo fuimos entendiendo. El Chano, el Bocón. Con sangre en el ojo. Sí, porque había hablado un poco mal de ellos. Pero también era por un poco nuestro estilo de juego. Mirko tampoco no era muy comunicativo, pero más encima por ahí hizo unas declaraciones de que el equipo estaba viejo. Garrido tiene un poco problemas con columna por cambio de tiempo, porque puede ser por edad. Esas declaraciones molestaron. Esa idiosincrasia nuestra choca un poquito con eso. Para mí fue fundamental Edio Nostrosa y Marcelo Yersún, sus dos ayudantes que tuvo Marcelo en lo físico y Edio Nostrosa en lo táctico, lo técnico. Entonces eso fue fundamental. Ellos dos, para mí, fueron fundamentales para que ese entendimiento se pudiera ir dando en la medida que pasaban los días con Mirko en el Monumental. Construyó su cuerpo técnico con gente que era de acá. El ayudante técnico fue Edio. El preparador físico era un chileno, joven, que no estaba en ese momento en la competencia, que era Marcelo Yersún. Ellos sí conocían a los jugadores, ellos sí tenían, cual más, cual menos, conocimientos, relaciones, datos, referencias. Pero ahí apareció el yeyo y Marcelo Yersún. Nosotros veíamos cosas en Mirko que no las podíamos entender. Y el viernes él daba el ejercicio y él seguía. Sí, seguía los camarines. Y nosotros trabajábamos con Marcelo Yersún. Entonces, después de estar dos horas entrenando, que nos sacaba la greta Marcelo Yersún, llegábamos al camarín y Mirko estaba vestido con ropa de calle normal y leyendo el diario. Era frío. Él era, miraba nomás. Era duro en los diez partidos, en el trabajo diario. Nosotros no podíamos entender. Puta, cómo el técnico tiene que estar aquí, metido con nosotros. Y era su sistema, pero nosotros no lo conocíamos. Que todos tenían que defender, que todos tenían que atacar. Él jugaba siempre a ganar. Y claro, todos los días había alguien que le quería tostar a Mirko porque hacía cosas que nos molestaban como grupo. Él siempre decía que él estudiaba mucho de noche, que tenía el biorritmo nocturno y que en las noches él analizaba a los rivales, hacía esquemas, veía los videos, pero Mirko era brutal en la cancha. O sea, el ojo que tenía en la cancha, dicen los jugadores, que era impresionante. Y nos decía, puta, muchachos, ustedes tienen que entender. Mirko viene de un país que está en guerra, toda su familia allá. Es un país que en Europa son mucho más fríos. No existe, no es como acá, que nosotros estamos, puta, ven, palmeándote la espalda. Él no es así. Y por el otro lado iba para donde estaba Mirko y le decía, Mirko, pero mira, tú tenés que entender que aquí está ahí en Sudamérica, los jugadores necesitan un poco este, puta, que el técnico es como el papá, como que más cercano, y de ahí fue acortando cosas, acortando, acortando, por el lado y lado. Y le dijo a Rubén, al iniciar el fútbol, le dice, si tú no, niño tonto, no haces un gol, una cosa así, dijo, si no haces un gol, mañana vas a salir del equipo. A mí como capitán me molestaban y muchas cosas, yo se las decía y no se las decía de buena manera, pero... No lo pasaron bien, sobre todo los mayores, porque a nosotros, los más chicos, teníamos más participación, que en determinado momento pasó a ser más cercanía y de distancia. Pero bueno, nos fuimos entendiendo y esa cuestión es... Ganando ayuda mucho. Mirko era raro, era raro, era como lo pillaba. Mirko no encontraba nada bueno. Mirko no una vez a Wander, creo que le hicimos seis, y todo íbamos eufórico, llegando al camarín, que le ganamos a Wander, y Mirko estaba enojado. Ah, niños tontos, primera vez podríamos haber pasado a la historia, porque podríamos haber hecho 12 goles. Y Mirko estaba enojadísimo, llamándonos la atención de que por qué no habíamos hecho 10. Y nosotros llegamos al camarín contentos, o sea, estamos como tranquilos, lo estamos haciendo bien, y Mirko nos pega una retán, una retán mala, mala, mala. Ese plantel tenía la capacidad de aceptar muchas cosas y de reconocer que, aunque, por ejemplo, no te guste la persona que estaba enfrente, uno como profesional tenía que ganar. Tenía que trabajar igual, más allá de que no te guste el técnico. Si uno no ponía todo, se perjudicaba a uno. ¡Gol! 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 Si Católica ganaba, nos pasaba. Y así había sido una lucha durante todo el semestre. Por lo tanto, era el partido importante, o era el partido. Y como se dio, perfectamente Católica podía haber ganado ese partido, porque se creó las ocasiones y tuvo muchas ocasiones de gol. Creo que fue de manifiesto, más que jugar bien al fútbol en el partido contra la Católica, porque futbolísticamente Católica fue superior. Colo Colo sacó a relucir otras cosas. Un poco las características de ese equipo en ese momento. Sacó a relucir el temperamento, la garra, el corazón, la ambición. Esas cosas que son válidas en el fútbol. De luchar cada balón, aún viéndose superado. Un partido muy apretado, muy competitivo, muy bien jugado también. Pero lo más peligroso es cuando Colo Colo lo va perdiendo. Por eso hay el diseño de la traspica el indio. Y no hay resultado imposible. Y Católica tiene un resultado favorable, pero Colo Colo nunca deja de luchar y fue manifiesto en el último minuto, en el descuento del empate. Y bueno, era la última jugada esa. Por eso Daniel termina yendo al área. Y el tiro libre de Jaime, que la mete al área. Daniel como que la gana, pero la gana media defectuosamente, que la tira para arriba. El Chano la termina metiendo al área y, bueno, la empuja Rubén, que ellos pedían mano. Reclaman mano, porque parece que le pegan la mano. Ah, ahí cuando salta le pega con la mano. Los jugadores de Católica terminaron reclamando mucho, pero bueno, convertimos el 2 a 2 y... Después del empate con Católica, quedábamos muy cerca de ser bicampeones con Colo Colo. El 90 campeón, el 91 campeón nacional, el 91 campeón de la Copa, el 92 gana la Interamericana con el Puebla ahí. La obligación era ganar ese partido. Y en los primeros 45 fue muy difícil. La diferencia la marcan en el segundo tiempo. Me acuerdo que yo se veía un ambiente tenso porque estaban pendientes del resultado de Católica y nosotros estábamos no consiguiendo el objetivo. Pero después del primer gol que sale de un córner nuestro, despejan O'Higgins. El Chano se la da Jaime y yo quedo enganchado en función ofensiva como un puntero izquierdo. Y voy siguiendo la línea, voy saliendo con la jugada, que ahí Jaime mete un pelotazo cruzado muy, muy bueno, muy inteligente, porque no está en una posición más cómoda para hacerlo. Y amortiguo, controlo de pecho y voy en función ofensiva y antes de ir al segundo bote le pego al balón. Y se mete entre el defensa, me parece que rosa en un defensa que desvía un poco el balón, pero se mete en un sector imposible para el arquero. Pero creo que ahí viene la tranquilidad. Viene la tranquilidad porque nos permite ya retomar el juego. Ya tú ves, el juego empieza a ser mucho más fluido, el nuestro, no tan desesperado, pero ya estábamos cumpliendo. Entonces ahora teníamos que estar pensando en qué aumentar. Porque una de las características de Colo-Colo, más que pensar en tu arco, está pensando siempre en el arco rival. Y ahí es donde fuimos a buscar el segundo. Le pasamos por arriba a todo el mundo. Por lo tanto fue un segundo tiempo muy, muy positivo en ese aspecto, porque fue el resultado 3 a 0. Después hay un tiroleo, una pelota detenida, diagonal al arco, que da un bote extraño. Él salió achicar y se le pasa por abajo a Nelson Soltapia. Bueno, y ahí ya se concreta el 3 a 0, que fue un resultado merecido y fue un campeonato. ¡Campiones, campeones! ¡Bien! ¡Todo esto tuyo, todo esto tuyo! ¡Mira todo esto, todo esto tuyo! ¡Mira, campeones! ¡Bien! ¡Vamos, Colo-Colo! ¡Felicidad! ¡Felicidad! A mis padres míos, a mis papás míos a ver al estadio, recuerdo. Y cuando salimos campeones, corrí hasta la tribuna y les fui a regalar la camiseta, recuerdo. Los mejores recuerdos es ver el estadio lleno, dar la vuelta olímpica. ¿Cómo se siente, Mirko? ¿Cómo se siente el público? Escucha, ¿cómo hay otra gente? Porque el público aquí está contento, yo siempre estoy contento, porque el fútbol no se juega para Mirko, se juega para el público y para toda la gente que gusta el fútbol. Yo pienso que hoy día Colo-Colo presentó el fútbol a un gran nivel porque tiene una gran presión, alta presión en la cabeza, porque después perdido de católica, todo el mundo espera que Colo gana, pero no es fácil. Eso sí, un poco se lo dedico a mis señores, a mi hijo, que todavía están en la clínica. Fui a la clínica la noche anterior y después me fui a la concentración. Y bueno, y después en definitiva me entero que había nacido Luca. Que Luca vino con la marraqueta bajo brazo porque después salimos campeón en la Copa. Otro campeonato más, pensando en el año 91. Muy bonito, muy orgulloso de poder obtener otro título A, otro título más y muy contento. Este es el premio que afortunadamente nos ha llegado como regalo de Navidad y que nosotros lo hacemos extensivo a todos los Colo Colos. Pero ese Colo Colo 91 tenía jugadores que de alguna manera simbolizaban cosas por sí mismos. Luca Mendoza, Nedo Higgins, se hizo en Colo Colo en cuántos meses. O sea, ya para la Copa Libertadores era unido. Tenía a Jaime Pizarro, o sea, no por nada le decían el Kaiser, que tenía un ton de mando, una capacidad de liderazgo realmente increíble. Estaba el Pato Yañez, que seguía siendo la súper gran figura del fútbol chileno. Bueno, Pato Yañez fue con creces el gran representante chileno de Europa en la década de los 80 y tenía esta rareza de tener un técnico croata en la banca. Por lo tanto, comunicacionalmente, Colo Colo se arma a partir de cuestiones muy potentes, de pilares muy sólidos. Colo Colo hace una movida genial y que creo que es la base del triunfo en la Copa Libertadores. La traída de Patricio Yañez. Sin Pato Yañez, Colo Colo no gana la Libertadores. Un jugador de otro nivel, de otra categoría, jugador que te podía ganar un partido. Y ese era el Pato Yañez. El Pato era el jugador más desequilibrante. El Pato Yañez, para los que no van a jugar, era como el Alexis Sánchez de los 80. Entonces, era un jugador que tenía un grandísimo nivel en Europa. El Pato lo conocía mucho yo en la selección, habíamos jugado en el Mundial. Sabíamos de que era uno de los jugadores más desequilibrantes que había visto. Porque tiene una velocidad que no era muy habitual verle en algún jugador. El Pato es un tipo que se hace querer con mucha facilidad y te vende el verso. Entonces, él cree que vos le compras todo, ¿me entendés? Que el jugador siga con su cuento, con su chamullo y con esto y te siga contando. Y que todas las mentiras que le gustan. Así era importante el Pato. No solamente adentro de la cancha, como con su velocidad, con su desequilibrio. Sino porque el Pato era como el único jugador respetado a nivel sudamericano. Tanto Yáñez como Mendoza, por ejemplo, vinieron porque eran los dos jugadores que había pedido Mirko. Y vinieron con mucha, mucha controversia. Que fue básicamente en ese momento tildado como que se habían venido sin la aprobación ni de la U ni de O'Higgins en ese momento. Y esperamos que Patricio sea un real aporte. Y no nos cabe duda que va a ser un real aporte para lo que significa el nuevo camino que Colo Colo tiene que recorrer. Que es el logro de triunfos internacionales en representación a Chile. En lo personal la verdad que estoy muy contento. Y ha sido una decisión digamos bastante importante dentro de mi carrera deportiva. Estaba en esa conferencia de prensa cuando el Pato Yáñez firma en Colo Colo. Y había un hincha, que seguramente tenía muchas lucas, un hincha de la U. Y le decía, ¿cuánto te van a pagar? ¿Cuánto te van a pagar Pato? Yo soy de la U y yo te pago más. Pato Yáñez no se formó en la Universidad de Chile. Sino que era oriundo de San Luis de Quillota. Por ende, tampoco había jugado por la Universidad de Chile. Pero tampoco existía una identificación con la Universidad de Chile. Eso es claro. Ahora, por la calidad del nivel del jugador, por el carisma del Pato Yáñez, naturalmente que era doloroso que se fuera a Colo Colo. Pero yo creo que Pato Yáñez, además de convencerle a Jorge Vergara que se viniera, yo creo que apostó, puso el ojo donde correspondía. Imagínate que si ese cambio no se produce, Pato Yáñez no hubiera sido campeón de la Copa Libertadores de México. De alguna forma pide a Gabriel Mendoza de Josic. Y si bien era figura, no Higgins, las hacía todas, qué sé yo. Bueno, aquí pasó a ser una pieza más de este engranaje. Tenía talento, tenía capacidad física, tenía técnica. Entonces, eran elementos perfectamente puestos en función del objetivo central, que era el funcionamiento del equipo. de la Copa Libertadores de México. Soy Gabriel Mendoza. Uno de esta familia perfecta. Campeones de América. Cuando a mí me preguntan también a la vez cuál fue el mejor partido de mi vida o al mejor partido que tuve, fue por un higiene de roncagua. ¿Qué se me dio la posibilidad de pegarme el salto grande de que Mirko dijera yo quiero a Mendoza? Bueno, el Coca lo que no sabe es que yo me fui para atrás para que él lo compre. Él no lo sabe eso. Pero sí, me acuerdo que había jugado un buen partido y que de ahí nace el interés de Mirko. Y el Coca es un monstruo como jugador. Un monstruo. Nosotros ni conocíamos al Coca. Mirko le dio las condiciones que el Coca tiene. O sea, una vez creía que el Coca iba a ser un jugador tan importante por sus condiciones. Y yo siempre vi a estos como figuras. Barty figura, Morón, Pizarro, Capitán Ormeño. Después pasa Jaime, El Chano, Dabrowski. Tú los mirabas y siempre para arriba. Y además siempre campeones, siempre campeonando. El Coca era típico brasileño en ese puesto. Y aparte las características. Físicamente bueno. Buenísimo. Guapo, bueno. Calismático. Pa' Colo Colo. Es jugador pa' Colo Colo. Físicamente era súper dotado. Alabado por Bielsa. En un momento cuando Bielsa lo vio jugar, lo encontró extraordinario. El Coca lo que tenía es que atacaba bien y defendía bien. El Coca era muy criterioso para pasar. Bueno, pasaba casi siempre. Y tenía la facilidad también para sacarse un hombre de encima. Lo iba lateral y contralateral. Él lo gambeteaba bien y de última tiraba un centro. O metía una diagonal y tiraba una pared. Y después volvía. Era muy dinámico su juego. De ida y vuelta. Y no es fácil. Ahora no son muchos los loteriales que hacen eso. Y cuando llegaba Jorgio Vergara con los representantes del Instituto de la Colo Colo. ¿Estáis felices con 450 Lugas? Yo 450 a 450. No, no sé. Tendremos que ver. Si el Guatón ya sabía lo que ganaba. O sea, esa cuestión. Sabía que los miojitos me hacían así y que por dentro lo único que quería es irme. Los contratos van a ser por un año. Cuando llegamos a Cienfuegos 41, Guatón Bergamo dice que tenemos que firmar contratos. Yo empecé a ver que llegó a toda la prensa. Oye, hoy viene toda la prensa para ver que firmara contratos yo. Sin todavía ni jugar. Él no entendía como tantos periodistas. Si yo vengo de Rancagua, vengo de O'Higgins. Y me estaban esperando todo a mí. Qué impresionante. Esto es Colo Colo. Cienfuegos 40, esto es Colo Colo. Y me meto en la oficina del Guatón y me dice, espera aquí. Entonces se coloca todo a la prensa. Igual como ahora, como los equipos. Y los flashes, las cámaras y todo. Y yo digo, ay, qué espectacular. Va mi firma. Entonces me dicen, espera aquí. Y de repente dice, ahí viene, ahí viene. Y resulta que era... Todos estaban esperando a Pato para la conferencia de prensa y la presentación. Empecé a mirar por una rendija. Y venía subiendo. Polán, como Pato Yañ. Estaban esperando a Pato Yañ. Nunca esperaban a Coca. Mirko sabía lo que el equipo tal vez podía ganar con él. Que él era un jugador que se podía adaptar muy bien al equipo. Y sale Mirko con Chori. Me dice, hola, Gabriel. ¿Cómo estás? Yo, hola, don Mirko. Hola, don Mirko. ¿Cómo estás? Me dice, bien. Me dice, qué bueno que vas a estar con nosotros y todo. Porque hablaba así a los atarsanados. Tú terminaste recién liguilla, me dice. ¿Qué quieres hacer? Yo quiero irme a la pretemporada del tiro. Esos son los jugadores que yo quiero. Ganador. Ganador, me dice. Ganador. Porque yo te quiero decir que tú no eres un jugador cualquiera para mí. Tú eres el hijo que yo nunca tuve. Y ahí empezó mi relación con Mirko. Que hasta el día de hoy es mi papá, po. Cualquiera de mis compañeros podía hacer un partido extraordinario. No era expresivo eso de que jugabas bien y que tomabas. Te iba a dar en la mano. Bien, te felicito. No, eso no existía. Y a Dani y al Coca. ¡Ay! Nos los podíamos tocar. En la pretemporada nos ponemos los objetivos. En la pretemporada es cuando se habla de los premios. En la pretemporada es donde uno empieza a visualizar lo que va a hacer. La temporada. Y en ese sentido es así. Uno trata de trabajar para ser el mejor en su posición. Uno trata de trabajar para ser el mejor y que te llamen a la selección chilena. El año anterior había sido bastante bueno. Y que este año tenía que ser mucho mejor. Entonces ese año 91 se habló mucho de los objetivos que habían a futuro. Solo había tomado una respuesta económica para tener una buenaốcita. El famoso Iglesia de Colombia Por eso dijo que todo se alineó, porque con un Marcelo Yarzón, un preparador físico joven, también con gana y con hambre de triunfo, al igual que uno, y con nuevas formas de trabajo. Ya no eran kilómetros y kilómetros, sino que eran distancias cortas. Eran 30 metros, 50 metros, 80 metros, 70 metros, y eran repeticiones de esa cantidad de metros. Bueno, hasta ahí lo que era cuando entrenábamos en la avionera, era una jauría de perros subir esa cuesta. Era una cosa que te emocionaba. Cuando veníamos, que llegábamos abajo, al plano, he hecho mierda, pero todos. Y Marcelo Yarzón decía, bueno, ahora es libre, el que quiera hacer una, la hace. Y se empezaban a parar las bestias, hueón, todos, pa, 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 y empezaban, va, arriba no, pa, pa, y sentía el griterío, hueón, hasta llegar allá arriba. Más de alguien se recordará que en esas subidas del cerrito, las peleas eran por agarrar los primeros lugares y irse adelante, porque si no atrás, te quedabas y te empezabas a comer todo el polvo de todo el grupo que iba adelante. Las relaciones se van, se van amoldando. El equipo tenía muy buena relación con Mirko. Coca siempre hueleaba con Mirko. Es imposible que haya pasado indemne por los comandos o por todas las bromas de las pretemporadas, en fin. Los más activos eran, era claramente Javier con el Coca, pero el resto se plegaba rápidamente. Los comandos le dejaban el colchón arriba del árbol a Mirko, hueón. Mirko le decía, uh, tiradme el colchón, le decía. No solo a Mirko, a casi todos le sacaron el colchón ahí en la leonera. Desarmaron las camas, sacaron la ropa, dejaron todo dentro de las habitaciones. Y los colchones estaban colgando en las barandas, como había piezas que estaban en el segundo piso. Estaban los colchones sobre los árboles ahí, así que era un poco la entretención de los últimos días ya para terminar ese proceso. ¿Y no se enojaba Mirko? Yo creo que sí, se enojaba, supongo. Pero se le pasaba rápido al otro día y ya no se acordaba. Todos nos enojábamos, pero después te terminabas y cagas de risa, bueno, ¿qué ibas a hacer? Y en la noche los comandos nos arrancamos a Codegua. Un grupo nos arrancamos, aquí no... O sea, estuvimos en Japón, anduvimos en España, anduvimos en todos los países y nos arrancamos en Codegua. ¿Qué ibas a encontrar en Codegua? Nada, pudo. Bueno, y ahí nos pillaron para variar, que era lógico. Y como Alcáezón Marga fue mi compañero de habitación, yo le conté lo que había pasado en la tarde. Y entonces, en la noche cuando nos pillaron, me mandó al frente y me dice, anda, el harto con Mirko. Y yo recuerdo, claro, perfecto, que entro a la habitación de Mirko y lo veo en una esquina, con una luz en un escritorio muy tenue. Y me mira y me dice, Gabriel, todo lo que te dije hoy en la tarde, olvídalo, porque ya no va a volver a ser lo mismo. Después nosotros lo fuimos dando cuenta con todos, Mirko tenía una relación paternal, pero de primera él no lo quería demostrar. El papá que nunca tuve, futbolísticamente, yo le doy gracias por todo lo que él me entregó, por todo lo que él trató de enraiglarme y educarme, futbolísticamente. Pero por sobre todo, aparte de su frialdad, él me entregó a mi cariño. Él me entregó a su manera cariño. Y más que futbolísticamente, el cariño que él me lo entregó con algún gesto, con alguna mueca, con alguna risa, con decirme, muchacho loco, mi muchacho loco. ¿Qué más puedo decir? Mirko, hasta el día de hoy, va a ser una persona que es mi padre, o sea, mi papá. Con esa palabra lo digo claro, papá. O sea, él... No. Un colorido de gloria a esta noche de Macul, a esta noche de Santiago, a esta noche chilena. Ahí está Colo Colo. Ahí está Colo Colo. Ahí el hombre de la subida, Jaime Pizarro. Lo sigue Peralta. Rubén Espinosa. Miguelito Ramírez. Viene que es el señor Garrido. Larga. Lucio Pérez. Barquilloso. Mendoza. José Daniel Morón. Ahí está el Colo Colo. Qué lindo, qué maravilloso. La revolución se marca con una gran batalla, con un gran golpe. Y sacar campeón de un equipo chileno después de 100 años de historia, era definitivamente hacer una revolución. Pero es un espectáculo terrible. ¡A lo que sigo el estadio! Nosotros estábamos convencidos de que íbamos a ganar la Convertidora. No sé por qué. Y en el Monumental era... O sea, todos estábamos de acuerdo que era imposible que no pudieran ganar. ¡Las banderas por miles! ¡Dejen al vuelo! Era un plantel que era una maquinaria. Y que cuando llegó Josic, le sacó el máximo de rendimiento posible. Lo vi con mi familia y caché que la tele nos estaba fallando. Todos fueron colocolinos, al menos esa noche. Es una de las alegrías más grandes que he tenido en la vida. Jaime le da el pase a Lucho. Cuando Lucho me tira a la pared, yo podía haber girado y haberle pegado al arco. Pero te imaginas si yo no le devuelvo la pared, la cantidad de chucha que me hubiesen llegado. Pero esa pared sí estaba normalmente ya trabajada en los entrenamientos, en el tiempo atrás en la católica. Una pelada gran maniobra, tocó a Lucho, a Lucho, a Lucho, a Lucho, a Lucho. Efectivamente, se están jugando ya los 26 minutos del segundo tiempo del partido por la final de la Copa Libertadores de América. Y está ganando Colo-Colo a Olimpia de Paraguay por dos goles contra cero. ¡Lleve la batalla! 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 Al estadio monumental de Colo-Colo, a los 40 minutos del segundo tiempo, Leonel Herrera aumenta para el equipo popular de Chile. 3 a 0 está ganando Colo Colo cuando quedan solamente dos minutos y medio. Esa fue una etapa brillante del fútbol chileno. Colo Colo está a punto de acariciar la Copa. ¡Ya la tiene! 3 a 0 continúa ganando el equipo popular de Chile. Y atención, ahí está el final del árbitro del partido. Colo Colo campeón de la Copa Libertadores de América. Jugar una final y ganar la Copa Libertadores es algo impagable. ¡Quiero que escuchan en todo Chile! ¡Que nos escuchan en el continente! ¡Que nos escuchan en el mundo! ¡El equipo del pueblo! ¡Colo Colo! ¡Campando la Copa Libertadores de América! Besa a Colo Colo en el año 73, besa a Cobreloa, besa a Unión Española. Tenían equipos con para haber logrado el objetivo. Entonces, a raíz de eso era el tema que yo tenía. Era una rabia, era una impotencia de escuchar siempre el mismo discurso. Se mira y no se toca. Bueno, ahora se mira y se toca, que era lo más importante. Y a raíz de eso es que no era asustado. ¡Campón de la Copa Libertadores de América! ¡Campón de la Copa Libertadores de América! Los festejos, pienso, van a ser durante toda la noche. Había una felicidad inmensa en todo Chile. En mi vida me han preguntado un dirigente de fútbol, de los modernos, me han preguntado cómo lo hicimos para ganar la Copa Libertadores de América. Es un proceso perfectamente planificado, estructurado hasta su más mínimo detalle. Poder compartirla, era poder tenerla, compartirla con la gente. Hubo un momento en que la llevé a la reja donde estaba la Garra Blanca y yo me acuerdo que yo le decía, es emocionante, le decía, tóquenla, tóquenla. Ese era como mi mensaje al hincha, tóquenla, tóquenla. Emociona recordar. Puta, es que, ¿sabes qué? Son momentos maravillosos. Colo Colo marcó, en aquel momento, un cambio radical para el fútbol chileno. Mucho festejo. Fue muy fuerte, fue muy potente lo que ocurrió. Nosotros el miércoles nos acostaríamos a las 3 de la mañana y al otro día a las 9 de la mañana estábamos en el estadio otra vez. Yo no lo tenía tan claro el recuerdo, pero a propósito de la reciente celebración de los 29 años, aparecieron fotos y efectivamente don Pedro Morales, que estaba a cargo del plantel de la U, junto con un grupo de jugadores, fueron temprano en la mañana a saludar. Llegaron los muchachos de la U, algo que exactamente sorprendió. Me recuerdo bien a Mariano Cuyol, al alcalde Pato Rivas, que era el capitán. Pero yo creo que eso fue esto por la persona que había ahí, que estaba don Pedro Morales. Entendamos que también el contexto de los 90 es bastante distinto al que enfrentamos en los 2000. Que ahora, actualmente, a ellos les debe doler mucho a la institución, a la hinchada y todo eso, de que no vayan ido a saludar al Monumental después de haber ganado la Copa y el Tauro. Respeto, respeto. Y como tú dices, es el respeto que el jugador de fútbol tiene con el rival. Porque acá somos rivales, no somos enemigos. Las estrellas del Club Albo fueron llegando de una en una en sus autos particulares y fueron recibidas con aplausos, gritos y el aseo de fans. Jugamos la final. Ese día en la noche hubo una cena. Al día siguiente fuimos a una once con el presidente de la república. En nombre de Chile, muchas gracias y felicitaciones muy cordiales. Al día siguiente estábamos invitados al congreso. Y bueno, y entrenaba media máquina porque habíamos tenido poco. El barco de Católica nos quiso postergar el partido. Y nosotros dentro de la interna nos decían, vamos a ganarle igual a este güey. Nosotros no queríamos jugar, pero el club quiso jugar, la NFP también nos obligó a jugar. Yo te trataba, no, ustedes son mala leche. Y yo decía, pues si nosotros no queríamos jugar. Ah, bueno, y ahí te se calman. Es muy gratificante el gesto de los jugadores de la Universidad Católica que nos esperaron a la salida del túnel. No es fácil aplaudir a un rival. No es fácil aplaudir el éxito del otro. En esos detalles nosotros marcamos diferencias y eso es lo que hay que hacer. Y eso es lo que tiene que hacer el fútbol chileno. ¡Vamos! Y nos salió todo ese partido. Estábamos con mucha confianza, estábamos contentos, alegres. Cuatro, le hicimos. Nosotros vivíamos día a día, partido a partido. Era un buen equipo, que teníamos muy buenos jugadores, porque eso es lo que era. Nosotros teníamos muy buenos jugadores. De repente no aparecía Yoda, aparecía Rubén. No aparecía Rubén, aparecía el flaco. No aparecía el flaco, estaba el Chano atrás. Estaba el Coca, estaba... Entonces uno, Rubén Espinosa. Teníamos mucha variante. Mucho. Después de ganar la Libertadores, nuestra meta era salir tricampeón. Yo a Bielsa lo conocí en el 92, cuando vino con Newells a jugar Copa Libertadores. Precisamente con Colo Colo. Hicimos una entrevista larga y sorpresiva, porque Bielsa no era de los hombres que daba o que dio muchas entrevistas. La obsesión de Bielsa en aquella época, tácticamente era con Colo Colo, con la expresión futbolística de Colo Colo, que se contactó con el croata para pedirle datos y antecedentes de futbolística. Bielsa se interesa en esos años del trabajo de Yosich. Bielsa tiene mucho contacto con Jorge Vergara, le llama la atención la llegada de Yosich, el cómo jugaba ese Colo Colo y por ahí, por acá, gestionaron un par de reuniones. Más de algo le puede haber parecido muy interesante. Yo era muy amigo de Cataño, que era el presidente de Yosich. Bielsa es invitado por Colo Colo a Chile, a la inauguración de la luminaria del Monumental. En la inauguración de la lum, en el estadio estaba Bielsa, que había venido invitado por el que habla a conocer el estadio Monumental. Bielsa lo admiraba mucho a Mirko. Quedó muy sorprendido con el equipo ese cuando nosotros ganamos la copa. Yo creo que ha sacado muchas cosas de Mirko, sin duda. Ahí se ve la grandeza de Mirko, la humildad de Bielsa para querer aprender, para querer saber otras metodologías. Y fue la reunión de dos avanzados. Bielsa le copia a Mirko. Nosotros hicimos una pretemporada en Dosa, porque nos debían invitar a la copa de la Vendimia. Así fue, pues, ni un, y fuimos nosotros. Y estábamos en el mismo hotel. La conversación era en un desayuno, en la cual duraba como tres horas. Las casas eran jugadores, las cucharas eran límites de cancha. Y buscaba flechas, y flechas nomás, y nos hablaba mucho en español. Ahí es donde hablaron de muchas cosas. De los jugadores, yo me acuerdo que hablaba de los jugadores, que los jugadores tenían que tener cierta edad. La conversación fundamentalmente era entre Mirko, Josic y Bielsa, porque Bielsa era muy prebustón. ¿Cómo hacía para establecer en el año 91 esta superioridad táctica y física sobre los rivales a nivel de Sudamérica? En ese momento, cuando viene Marcelo Bielsa, su equipo en Newell's, jugaba con línea de cuatro, por ejemplo. Y después de venir a ver a Mirko, el año 92, Newell's empieza a jugar con línea de tres y alcanza el 92 el vicecampeonato de América también. Y Mirko, en ese sentido, era súper simple a la hora de explicar con el papelógrafo. Él dibujaba todo lo que quería, llenaba el papelógrafo de líneas y monitos y flechas. Colo Colo era, además, un equipo que tenía muchas capacidades ofensivas y Colo Colo ocupaba las bandas de manera fantástica. Mira, cuando llega Bielsa y se empieza a hablar de la doble punta, se nos olvida que Colo Colo 91 también nos obligó a hablar de alguna manera de la doble punta, de lo que hacían Pizarro y Martínez por el sector izquierdo, de lo que hacía el Coca-Mendoza con Pato Yáñez por el sector derecho. La forma de encarar los partidos, la mecanización de los movimientos, la velocidad, la técnica en velocidad. Hay varias similitudes, mucho ataque por banda, mucho vértigo, mucha presión, estar en campo contrario y ser equipos cortos. Épocas distintas, sistemas parecidos, formas de jugar parecidos. ¡Golos! 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 Joel Martínez, el trigo oleador, dos grandes jugadores que no se le ha merecido como... o reconocido, esa es la palabra correcta de lo que hicieron en Colo Colo. Si lo traspasamos a esta época, estaría jugando en un equipo grande de Europa. Con las condiciones que tenía, cómo se movía, la fialdad que tenía para definir, cómo se movía en el área. Lo hábil que era afuera también, porque no solo adentro el área, sino que afuera también era hábil. Yo creo que Rubén ha sido un tipo fantástico. Fue un jugador subvalorado, él fue tricampeón, finalmente goleador. Y tenía una técnica individual, era un hombre rápido y con una técnica para definir exquisita. Tenía una frialdad para definir, muy parecida a Marcelo Sala. Rubén Martínez fue una pieza vital para nosotros, porque nosotros no teníamos gol. O sea, teníamos carencia de gol. Y Rubén Martínez terminaba con un trato con Cobresal y quedaba libre. Nos llamaba la atención de su facilidad para finiquitar. Yo terminaba mi contrato en el año 89, a pesar de que querían que renovara por cuatro años más. Previo al término del campeonato, empezaron obviamente las grúas y a conversar conmigo Católica, a conversar conmigo Colo-Colo. Había una posibilidad también del St. Gallen. Pero me sedujo mucho el tema de Colo-Colo, estaba Arturo y un poco llegar al equipo que ha sido siempre el equipo de mi vida. Esperé que era también un jugador que marcaba diferencia, porque en un año tú sabías que esperé que te metía 15 goles, 20 goles. No llego a Colo-Colo y claro, llega a un plantel en donde eres uno más. O sea, son todos figuras. Y Ormeño, que era el que nos recibía siempre, dijo, no, si no lo saluden tanto, si lo contrataron para hacer goles, así que tiene que hacer goles nomás. O sea, siendo campeón de la Copa Libertadores, no se le llamó a la selección. Era ridículo porque con Mirko nos reíamos, porque decíamos, este es el jugador que o hace lo que o deja a otros jugadores. Y yo creo que Salah se nubla en esa Copa América. Se nubla porque sencillamente quiere imponer su estilo de juego. Y su estilo de juego era antagónico al que había impuesto Mirko Yossic en Colo-Colo. Pero haber aplicado para la selección china el mismo código que tenía Colo-Colo en Copa Libertadores de América habría sido tal vez mejor. Arturo Salah comprende que el esquema de un puntero abierto, Pato Yáñez por la derecha, Rubén Martínez por la izquierda, le significa no tener marca en su propio sistema. Rubén no tuvo muchas posibilidades en la selección. Estaba Ivo Basay, estaba Pato Yáñez, estaba Hugo Rubio, estaba Zamorano. Y además el tricampeonato yo logro el trigo oleador. Entonces fue una frustración muy grande no estar en la selección. Sí, yo creo que Rubén Martínez ha sido su valorado. Yo creo que no ha tenido el reconocimiento que debería tener. Tanto la historia como los hinchas me parece que lo deberían considerar mucho más. Estaba llegando a la institución que siempre amé, que soñé de niño y que me quise ver vestido de blanco siempre. Así que no fue mala la decisión, porque todos me decían, Rubén, ¿por qué no te fuiste a Suiza y seguiste un poco el camino de Iván en términos internacionales? Pero creo que después el tiempo me dio la razón, porque haber salido trigo oleador, haber estado en ese equipo estelarísimo en el año 91, de haber ganado la Recopa, de haber ganado la Interamericana y lograr la Copa Libertadores, sin duda que después en el balance uno dice, bueno, en realidad creo que la decisión no fue tan inapropiada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A nosotros nos importaban todos los campeonatos. ¡Suscríbete! 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 Todavía 29 años después, lo sigo recordando con mucho cariño. ¡Suscríbete! 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 Yo estar siempre agradecido de ese grupo, haberme hecho partícipe. Fue una etapa muy valiosa, muy enriquecedora y muy bonita en mi carrera deportiva. Para mí, Colo Colo es una parte importante de mi vida. Viví los mejores años de mi carrera deportivos y viví muchos años importantes en lo personal y no solo a Colo-Colo le agradezco sino a los hinchas también Yo le entregué todo, todo, parte de mi vida a Colo-Colo y Colo-Colo me entregó todo a mí Colo-Colo es pueblo es sacrificio es alegría es no claudicar jamás es no bajar los brazos nunca el equipo más popular de Chile el equipo más popular de Chile es maravilloso suave, se creen en chabel en lo personal de Chile laición de Chile y suscríbete es maravilloso y la solución de Chile el equipo más popular y suscríbete la relación de Chile Gracias por ver el video.